El nombre es suyo, primeramente. El nombre es mi nombre, Montilio Ramón Ferreira. Explíquenos, ¿qué fue lo que pasó? Muchacho, no, a su casa yo llegué, entonces me quiso atacar con Baste. Y yo me fui reculando, 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 hasta el área de mi casa, casi. ¿Usted me entiende? Y a él me la llevaban con Baste, sí, me la llevaban. Y yo, no quiero pelear contigo, no quiero pelear contigo, ¿por qué pelear contigo? Entonces, muy chistos, me la leo muy chistos y le la llevo. Pero en realidad, ¿de dónde viene el problema de usted? No, no, yo tenía un problema con el muchacho. O sea, ¿a qué se debe ese día que él fue? Estaba jugando trajitos. Un trajito. Y de ahí fue... Y llegué con dos trajitos, por favor. ¿Ustedes habían salido de juego ayer, verdad? Estaban jugando, por favor. Con Chal, yo jugué mal, yo no jugué ahí. ¿O qué después de ir jugando a jugar? Fue el sábado de la noche. Ok. El sábado de la noche. Entonces, anteriormente ustedes nunca habían tenido un contrativo. Yo era que yo no lo ve. ¿Era el compañero de salida de ustedes? Siempre partía los tragos, yo iba a los juegos también. Yo soy el manager del equipo La Nueva Generación. Y ya debajo de la calle. ¿Es cierto que usted fue? ¿Lo llamó ahí? ¿A qué? Ahí, señor. Él y yo éramos amigos. Siempre nos llamaban, etc. ¿Usted no entiende? Y él agarró el balde. Me entró a palo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿A qué se debe eso? Yo lo entiendo. ¿Ustedes se acostumbramos a relajar, a chechar? Claro, porque somos los del mismo campo. Somos los de noción, todos. ¿Qué te traba, amigo? Yo hago el trabajo en cultura a veces y ahora estaba en pelotas. Incluso algo con el puerto. ¿Pues tú te has arrepentido de esta situación? Claro. ¿Tú nunca pensabas que iba a pasar? Yo nunca pensé que se iba a morir. Fue de una mala guía así. ¿Fue con un colín o con qué fue? Una defensa, un machetito. Un machetito. ¿Tenía medio fino? No mucho. ¿Cómo se supuso a mí mío que iba a morir? Ayer, porque me dijeron, me llamaron a extrañar y que hubiera muerto ayer. ¿Por qué no te he entregado aquí a las autoridades? Porque el problema es que quizá la familia de ellos quería, quizá. ¿No te metes tú por tus familiares ahora con ellos? Sí, por mi mamá. ¿Cómo llegaste tú aquí a la policía de entregarse? Como a la calle, ella debe bajar en la calle. ¿Tú tienes hijos ahí en la calle? No, no, mi hermano. ¿Tu mamá nada más? Ajá, y un hermano. ¿Tu hermano vive ahí mismo? Yo quiero que cualquier cosa me respague a la familia. ¿Usted quiere que le protejan su mamá y su hermano? Claro. A las autoridades que protejan a mi hermano y mi mamá. Yo nunca quise hacerle daño. Si no a él, si no los vecinos ya ahí estaban, que ellos vieron el botín. Que yo iba siempre reculando, reculando. Que no quiero tener brava contigo, que no quiero tener brava contigo. No quiero tener brava contigo. ¿Dónde pasó eso, amigo mío? En el barrio Nuevo, la calle. ¿Era en un sitio de bebida o en la propia casa? Yo iba para mi casa, ya yo iba para mi casa. Amigo mío, como usted acaba de decir a mí, usted era amigo, usted estaba acostumbrado a ver. ¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba él? Roselito le decía. ¿Roselito qué? El apellido yo no me acuerdo. ¿Tenía hijos, Roselito? ¿Eh? ¿Hijo tenía, Roselito? No, no. No, no, no. ¿A qué hora ocurrió el hecho? Entre 12 y eso, pues. No sé la hora más, mucho menos. No sé la más, mucho menos. Pero, 11 y 12. ¿Usted estaba en sus cabales? ¿No estaba tomando usted cuando lo... Estaba, no estaba tomando. ¿Pero no estaba borracho usted? No. ¿Estaba consciente de lo que estaba pasando? Claro, porque por eso le decía que yo no quería por nada con él, no quería pelear 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 con él. ¿Qué edad tenía, Roselito, más o menos, tan sábado? Más o menos, ahí había 97 años. ¿Y usted, amigo mío, de años 5? 48. 48. ¿Usted reside ahí mismo en la calle? Sí. ¿Y usted de ahí mismo, de esa comunidad? Vivo ahí, no. ¿De dónde? Nosotros somos nativos de emoción. ¿De emoción? ¿Usted fue donde la gente que se llevaron a la presa? Sí, a los saludados. Oye, amigo, el llamado que le hace ya a la calle que van a ver este programa ahorita, a las 10 y a las 7. ¿Cuál llamado que le hace? Yo le he llamado a la gente que, por lo menos, bien, al Montín, que se da cuenta que en la riña, que insistía, yo no entiendo, que insistía en que peleara con él, que peleara con él, yo nunca quería pelear con él, fue en el último momento, usted ve que ya no aguanto, él mete un palo por ahí, ¿ves? Sí, sí, estábamos viendo ahí. Más o menos. Y aquí me rechazó con él, pero no, no se ve mucho. ¿Usted dice que no veo problema ni por mujeres ni por nada? ¿Cómo que dice que yo tuviera que hacer ley? ¿Usted no entienden? Yo no quería, pero me obligó. Yo no me voy a matar. ¿Usted no te lo hagas? Y yo estoy arrepentido de eso. Imagínate que cualquiera de los compañeros, a lo menos no estoy llegando. Y yo lo... En defensa pro, que tú te lo hagas. Imagínate que, ya es el momento. No tengo vuelta las 10 horas de la P内 Mona Smith. Y yo res oficio del rancho tontí. Aplausos del normalámico. Tienes billos que tengan en la línea Calle Club pues yo es el mejor que se levantó alador o addicted y ya está. Claro. Tienes billos y robó. Es que, a veces, con el recorrido de la cabeza están nuevos escogidos. Y yo, yo traigo práctica, pero no voy a急ir a Osherрать los rechicones del rancho recicleta lo mejor de estos franceses.